Continuamos en esta noche y ahora vamos a conocer la posición de la Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios sobre el femicidio que ocurrió en la comunidad El Cortesal, en el municipio de Rosita, en el que murió la joven Vilma Trujillo. Un acto de barbarie en el que un grupo de personas lideradas por Juan Rocha, un presunto pastor evangélico de las Asambleas de Dios, sometió primero ayuno y después a tortura durante seis días a esta joven y culminaron su rito religioso con un asesinato cuando la lanzaron a la hoguera y la quemaron viva. ¿Cuál es la posición de las Asambleas de Dios sobre este crimen? ¿Cómo se puede prevenir que esto vuelva a repetirse en el país mientras prevalece la creencia en el demonio y algunos religiosos se arrogan la potestad para realizar este tipo de prácticas? Nos acompañan los reverendos Roberto Rojas, secretario nacional de las Asambleas de Dios, el pastor y reverendo Saturnino Cerrato, quien fue presidente durante 20 años de esta iglesia evangélica. Buenas noches Saturnino, Roberto, gracias por estar con nosotros. Veamos primero, antes de conocer sus reacciones, lo que dice el premítero Saba Calderón, quien es el representante de las Asambleas de Dios en Rosita y era la persona que conocía a el pastor Juan Rocha. Estaba nuevo de haber llegado allí y lo pusieron a predicar, entonces la gente de hecho dice él es pastor, pero no con título de pastor, sino como se llama obrero local o se llama laico, que él está comenzando. Ellos estuvieron haciendo seis días de ayuno para la liberación de esta muchacha. La intención durante los seis días era buena, porque era para alcanzar una liberación, pero al no poderlo y al acudir a obedecer una voz extraña, en este caso el resultado que se ve es muerte. Entonces es posible de que pueda tomarse un espíritu o algo extraño a un ser humano, pero no es base para tomar literalmente de que yo debo de echarlo al fuego. Somos servidores de Dios y entonces esperamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que dice el premítero Saba Calderón. Juan Rocha dice no tenía un título de pastor, pero para la gente él era el pastor y la autoridad religiosa en esa comunidad bastante alejada, incluso del municipio de Rosita. ¿Qué tipo de formación o educación tiene una persona como Juan Rocha para tener esa representación en esa comunidad? Bueno, de arranque, toda persona que ejerce esa función tiene una formación básica, la que recibe todo creyente en la iglesia, pero también en la iglesia se desarrolla la mentalidad de que los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir la fe con otros. En el caso de Juan Rocha, por el testimonio que tenemos del premítero Saba Calderón, él no tiene formación más allá de la que recibe de la iglesia local. Y por lo tanto, tampoco Juan Rocha tiene el reconocimiento oficial de las asambleas de Dios como un pastor, como un ministro. Sí, de la comunidad, en el caso de Juan Rocha son, podemos hablar de cienes de hombres que en la condición de él hacen la función y lo han hecho por más de 105 años. Es decir, es parte de la dinámica de la iglesia. En realidad, creo yo firmemente que el proceder de Juan Rocha no tiene necesariamente que ver con falta de formación teológica, porque como digo, hay dentro de las asambleas de Dios y en otras expresiones evangélicas del país, muchos hombres y mujeres que ejercen funciones de clérigos, es decir, que ayudan como laicos en la comunidad y que nunca han incurrido en una situación como esa. ¿A qué atribuye usted entonces que haya ocurrido esto? Ellos alegan que estaban con una buena intención en un proceso de ayuno, de ayuna, pero al final terminaron maltratando, torturando y lanzando a la muerte a esta mujer. Creo que el manejo que se le dio fue totalmente incorrecto, porque nosotros sí creemos, ¿verdad?, que en las iglesias, y lo hemos visto por muchos años. Yo nací en la iglesia asamblea de Dios, así que tengo casi 50 años de estar mirando la dinámica de la iglesia, y en efecto, en efecto, algo certificado ocurren cosas como esa, y también ocurre el hecho de que la gente experimenta liberación de situaciones como esta. Creo yo que lo que ocurrió ahí fue un exabrupto, un manejo inadecuado de la situación. De pronto los seres humanos somos dados, no solamente en el tema de la fe, sino que en el tema donde se mueven seres humanos, ocurre en política, ocurre en otros ambientes, de repente la gente sigue la corriente porque alguien dice que algo está ocurriendo y la gente sigue la corriente, somos dados los seres humanos a ser influenciados por otros, a hacer cosas incorrectas. Por supuesto, lo que ocurre ahí es algo incorrecto y que... Reverendo, pero es más que incorrecto, ahí ocurrió un asesinato. Desde luego, pues sí, es incorrecto y no es asesinato. ¿Y la posición de la iglesia en relación a estos hechos, cuál es? ¿Ustedes han hecho alguna reflexión en relación a qué tipo de medidas se deberían adoptar para que estos casos no se repitan? Sí, desde luego creo que la fe no es una... es un instrumento para evadir la justicia. Creo yo que cualquier ser humano, que ya sea clérigo o cualquiera otra profesión que ejerce en la vida, si actúa al margen de la ley, se expone a que la ley lo corrija, lo sancione y haga lo que tiene que hacer. Por un lado, pero por otro lado creo que, por supuesto, nosotros como Asambleas de Dios y creo que como Iglesia Evangelica en general, tenemos que tener más cuidado en el sentido de que personas, aún en las condiciones de Juan Rocha, que ejercen las funciones, aunque no sean clérigos reconocidos por la iglesia, de tener una formación mucho más intencionada para que ellos puedan ejercer las funciones a la luz de la Escritura. En realidad la Biblia nunca nos lleva a hacer cosas como esta, jamás, nunca. Eso es un exabrupto de un ser humano que de pronto, al margen de lo que dice la Biblia, quiso hacer algo y por supuesto, quien quiera que haga la luz de la Escritura, va a terminar mal. Ahora, pero lo que dice el pastor Saba Calderón, dice que ellos tenían una buena intención, pero que se inmiscuyó una voz extraña, pareciera como que se está justificando ese proceso, ese rito religioso que terminó en ese asesinato. Es decir, aquí lo que un sector de la sociedad analiza y quiere entender es como alguien se atribuye la potestad de tomar esa clase de acciones, supuestamente porque está siguiendo algo que tiene que ver con su fe religiosa, que para otras personas que tienen una cultura, digamos, más científica, les parece que esto no tiene absolutamente ningún fundamento. de acuerdo con la Biblia existe el mundo espiritual del mal, existe el diablo, existen los demonios y que precisamente es lo que mantiene a la sociedad, esta sociedad organizada y académica con tanto problema en todos los órdenes. Y entonces, ahí sin duda alguna hubo una intervención demoníaca que es lo que el reverendo Rojas dice, es una situación que él no pudo manejar, no tenía el conocimiento teológico para ello, no tenía la experiencia para manejarla y actuó en forma ingenua que en vez de buscar ayuda, esperar y por la lejanía poder decir, espérense, no importa que pasen dos, tres, cuatro días más, yo voy a buscar asesoramiento al respecto. Porque eso hubiera sido lo sabio, pero por no haber hecho lo correcto, cometió el asesinato y ni modo, la ley tiene que sancionarlo. Reverendo, pero si la premisa es que estamos en ese entorno demoníaco y usted dice que se metió otra fuerza demoníaca, entonces estamos en una situación muchísimo más preocupante y más peligrosa, porque esta cosa que pasó ahí, aunque usted dice que no ha ocurrido antes, en 105 años, podría presentarse en cualquier otro momento, si esa es la premisa de que vivimos en un mundo demoníaco. Es que podría suceder, pero de hecho, esta situación aislada que ocurrió, advierte, prepara a toda la dirección nacional de las denominaciones evangélicas y a toda la pastoral, inclusive a todo el laicado, esas 800 mil personas que conforman las asambleas de Dios, para decir, tenemos que tener muchísimo más cuidado para que eventos de este tipo no se vuelvan a suceder. Reverendo, pero después de este asesinato, hemos escuchado la interpretación y las posiciones de algunos pastores, pero ¿existe algún pronunciamiento oficial de las asambleas de Dios interpretando lo que ocurrió y supongo que sacando algunas lecciones y conclusiones? Desde luego. Si me permite, puedo leer cuando menos dos aspectos del pronunciamiento que es corto. En primer lugar, decimos que lamentamos profundamente lo ocurrido en la comunidad del Cortesal. Además de eso, expresamos que nos solidarizamos con las familias afectadas en el caso del fallecimiento de Vilma Trujillo. Pero también decimos que destacamos que lo ocurrido no se corresponde con las prácticas y las costumbres de las asambleas de Dios. La doctrina de las asambleas de Dios jamás nos induce a hacer este tipo de cosas. Y que en este caso, donde están involucrados las personas que se involucran, expresamos que él no es un pastor reconocido oficialmente por las asambleas de Dios. Por supuesto, no negamos nosotros el hecho de que él esté vinculado con las asambleas de Dios. Es un laico, como miles de laicos que tenemos en el país. Y que por otro lado, destacamos que este es un hecho aislado. Que eso no se corresponde a algo que ocurre comúnmente dentro de nuestras iglesias. ¿Cómo entra en la formación que existe en las universidades de las asambleas de Dios? Martín Lutero, con la que usted está vinculado. Y en otra, el tema de la ciencia. Cualquier persona que habría observado a Vilma, un médico, si lo hubieran llevado a un centro de salud, pudo haber advertido que tenía quizás algún mal, algún trastorno, alguna cuestión, que una persona con especialidad en salud mental pudo haberle dado tratamiento. Pero la religión, o en este caso las creencias religiosas, están divorciadas completamente de la ciencia. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que situaciones como estas, como esto que ocurrió ahí en el Cortesal, también se aplica a otro hecho. Digamos, un delito, por ejemplo, cometido en el Cortesal, que no hubiera sido este, igual hubiera tenido las dificultades que se tiene para aplicar la justicia en condiciones en que se practica un delito, por ejemplo. Igual, si hubiera tenido una enfermedad normal, la ausencia de un médico en la comunidad, igual complica las cosas. Entonces, el poder hacer, porque la iglesia, las asambleas de Dios, hace una correcta combinación de fe y ciencia. Nosotros no creemos que la fe riñe con la ciencia. No creemos eso nosotros. Pero, ¿en qué momento, cómo va a discernir un pastor cuando se presenta situaciones como esta, que, repito, pueden volver a presentarse, que esta persona lo que requiere es atención médica y no necesariamente una interpretación religiosa de eso que usted ha llamado liberación? Sencillamente, como ya hemos dicho, la inexperiencia, la ignorancia teológica, la ingenuidad, no tener esa aptitud para buscar ayuda, orientación en el momento preciso. Porque nosotros, como ya lo dijo el reverendo, nosotros no creemos en que buscar ayuda médica, buscar ayuda psicológica, emocional, sea pecado, sea algo que no debemos hacer. No, para nada. Nosotros combinamos requete bien la fe y la ciencia. Entonces, allí fue realmente la actitud de un individuo o de un pequeño grupo de individuos con cierto nivel de fanatismo, ignorancia teológica e ingenuidad que no les permitió buscar orientación adecuada para atender la situación. En esa lista de causales que usted ha señalado, alguna gente podría agregar machismo. Hubo, en este caso, un sesgo, digamos, contrario a la condición de la mujer. Yo le pregunto, si la persona que tenía o que tuvo esas afectaciones que tenía Vilma hubiera sido un varón, un finquero, una persona de la comunidad, ¿habrían actuado de la misma manera? Eso tiene sus bemoles. Podría ser, podría no ser. En realidad, en el caso de la iglesia, creo que se lo mencioné al principio, las asambleas de Dios, por ejemplo, ordenan como ministro a mujeres. Así es. En las asambleas de Dios nosotros predicamos, enseñamos el respeto a la mujer. Y el pastor, él es un especialista enseñando el tema de matrimonio. Y lo he visto como radicalmente, yo y todos los pastores, somos radicales en el sentido de enseñar el respeto a la mujer. Igual que a todos los demás seres humanos. Así que creo que en este caso particular, lo que está por encima de todo, es la ignorancia. La ignorancia más que... Porque ahora, si hubo machismo en ese caso particular, tampoco es una práctica de la iglesia pura. Es una situación muy particular en ese lugar. Esta mañana, perdón, esta mañana me decía alguien algo sobre machismo y agregó y misoginia. Yo le digo, esos términos ni siquiera los entienden ese grupo social en esa alejada comunidad. Entonces, definitivamente, ahí no me dio ninguna de esas cosas. Porque en cuanto a la atención a la mujer, la defensa de la mujer, la Biblia y nosotros como gente capacitada teológica y académicamente para el desempeño del ministerio, sabemos y somos defensores de la mujer. Lecciones para el futuro. Usted dice que esto es un hecho aislado, pero ocurrió. Ha causado una herida profunda. Ha causado consternación. Gente dice, bueno, Nicaragua en el siglo XXI están haciendo prácticas medievales. ¿Qué más o qué contempla hacer la Iglesia Asamblea de Dios frente a estas situaciones? Por ser presidente de la Junta de la Universidad, también me corresponde ser presidente del segmento que trabaja el tema de la formación teológica de pastores. Y creo que nosotros debemos de establecer como requisito para laicos el tener un nivel básico de formación teológica. Y yo creo que eso nos ayudaría mucho. ¿Y formación cultural, formación científica? Desde luego, desde luego. Ahora, mire, en este caso lo refleja ese hecho particular. Pero es un fenómeno de la sociedad nicaragüense. Es decir, hay católicos que igual tienen el mismo nivel y hay gente que no tienen ni son católicos ni evangélicos y que tienen el mismo nivel y que están expuestos a situaciones parecidas a esta. Entonces, creo yo que tenemos que atravesar ese tema. Y por otro lado, creo que también la sociedad toda, el Estado mismo, debe unir esfuerzo porque al final situaciones que se generen vengan de donde vengan. Al final es un reflejo de que algo anda mal en el país, en la sociedad nicaragüense. Entonces, creo que todos debemos unir esfuerzo para construir una Nicaragua cada vez mejor. Algunas personas, para terminar, reverendo, dicen que esto también es una expresión de un deterioro del carácter laico del Estado. Ustedes, como Iglesia Evangélica, ¿qué posición tienen sobre eso? Bueno, nosotros creemos que el Estado debe ser laico. El Estado debe ser laico. Y por eso, la misma ley electoral exige o establece que cuando un clérigo incursiona o quiere incursionar en el campo político, tiene que renunciar a las funciones que está desempeñando dentro de la Iglesia. Ese fue su caso en las pasadas elecciones. Es correcto, así es. Así que creemos en que el Estado debe ser laico y que a ese laicado hay que capacitarlo, hay que prepararlo para evitar situaciones de este carácter. Gracias, reverendo Saturnino Cerrato, reverendo Roberto Rojas. Estamos tratando de llevar a la opinión pública, a la teleaudiencia, todos los puntos de vista sobre un caso que ha causado una herida profunda en el país. Se seguirá tramitando la parte judicial en el juzgado, pero se requiere también continuar esta conversación y este debate público para evitar que situaciones como esta se repitan. Gracias a ustedes, regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.